La Zona Cero La Zona Cero Código secreto de la Biblia Pues así, así como suena Yo creo que son las palabras que mejor definen este enigma del siglo XX Porque en el siglo XX es cuando se publicó el libro O cuando se empezaron a hacer los datos o todas las pruebas Y estamos hablando casi de datos informáticos y matemáticos Que pusieron sobre la pista algún que otro matemático y algún otro informático De que en la Biblia, en concreto cuando hablamos de la Biblia vamos a hablar de los cinco primeros libros Los del Petateuco o la Torá, como así lo definen los judíos En esa parte de la Biblia había algo más Que esos cinco libros Algo más que los mensajes históricos y simbólicos Porque lo que contenía, ni más ni menos, era unos mensajes cifrados O mejor dicho, codificados Con una técnica matemática muy sofisticada De alguien que hace miles de años Se encargó de registrar ahí Si es cierta esta teoría No solo los acontecimientos pasados Sino también los presentes Y todos los acontecimientos futuros Que podrían generar a la humanidad Y digo bien, todos los acontecimientos futuros Porque no estaría descrito solo un futuro Sino todos los futuros posibles Carlos, ¿el código secreto de la Biblia es un misterio del propio del siglo XX? ¿O ya se venía gestando? ¿Ya se venía hablando de él a lo largo de los siglos? Los especialistas hebreos lo sospechaban desde hacía mucho tiempo Y además algunos argumentaban que era algo demostrable Desde finales al menos de la Edad Media El problema es que las pruebas reales de la existencia A algún tipo de encriptación de la Biblia Por lo menos las más antiguas que conozco yo Y a lo mejor Jesús conoce alguna otra Las que yo conozco son de hace unos 40 años Cuando un rabino hizo una investigación muy curiosa La puedo citar porque es la forma en la cual se abrió El intento de explicar que la Torah ocultaba un posible mensaje O mensajes secretos cuasi infinitos La primera palabra de la Torah es Heresit en el principio Bueno, la última letra de esa palabra es la T, Taz en hebreo Este rabino descubrió que si sumaban 50 letras Aparecía una O 50, una R 50, una A Cidraba el nombre de Torah Este sistema matemático, que era aparentemente simple Vio que se podía extender a otros fenómenos De manera que se podía dar explicación A extrañísimas combinaciones matemáticas Que parecían estar ocultas En el texto obreo abierto Doron Witsum Que fue un gran investigador Que había hecho una investigación matemática A través de un ordenador Hace ya algunos años Demostró que un sistema simple Tan simple como dejar abierto La totalidad del texto obreo de la Biblia En un ordenador no demasiado potente Vamos, de hecho era un Macintosh 2840 Un laboratorio pequeñito Que puede tener cualquiera en su casa Vio que si las letras se dejaban combinar De manera abierta Como si fuera una especie de sopa de letras Y se seguía una serie de principios Unos principios que, bueno Que de hecho había iniciado Bernard Goldstein Que era un arquitecto de la sinagoga de Hastit En Londres Y que asistió a un proyecto Que se llamaba Project Seed Proyecto Semilla Que lo que intentaba era Buscar alguna causa o alguna razón Que explicara las extrañas anomalías Que los grandes estudiosos matemáticos hebreos Estaban encontrando en la Biblia Atención, hablo siempre Como ha dicho Jesús de la Torá Y de una Torá en hebreo No vale en ningún otro idioma Las primeras que se utilizaron Eran Torá rabínicas Es decir, las utilizadas Para el estudio profundo de la Biblia Hay muchas versiones Como es bien conocido de la misma Pero vamos, digamos que se utiliza Una versión normalizada Y en cualquier caso Lo que faltaba por descubrir Es que había alguna especie de motor Bien, si esto es un sistema Capable de dar datos Es una base de datos Una base de datos Funciona normalmente a través de algoritmos A través de algún sistema Que permite hacer interrogaciones Sobre el contenido del texto De lo que hay allí Eso era lo que no se ha sabido Hasta los años 90 ¿Y de qué forma? Ha llegado la informática a Jesús Y eso ha beneficiado a este asunto, ¿no? Totalmente, totalmente Sin la informática Nunca hubiéramos descubierto Este posible código escroto de la Biblia Y digo nunca Porque intentos se han hecho hace tiempo Hablabas tú De esos antecedentes históricos, ¿no? Porque, bueno Esto empezaba a ser conoce Hablase a conocer en los años 80 Sobre todo en los años 90 Sobre todo en 1997 Cuando Michael Rosny Publica este bestseller Curiosamente que a todos los países En España, ¿no? En España solo se llegaron a vender 10.000 ejemplares Cuando en otros lugares Fue el número uno de ventas Que es el código secreto de la Biblia Publicado por Robert Lapón Y estos aquí en España por planeta Pero anteriormente se habían hecho Bastantes intentos Pero faltaba un elemento fundamental Era la informática Cuando se habían hecho bastantes intentos Es que ya los cabalistas hebreos Sabían que dentro de los mensajes De la Biblia Había también un mensaje Un código secreto Por una razón El hebreo siempre se ha considerado Como uno de los idiomas sagrados ¿Por qué? Porque cada una de sus letras Contiene una significación Vamos a decir Un contenido verbal Y también un contenido numérico Y eso es lo que hace que Gracias a esas combinaciones De permutaciones Puedas obtener Pues bueno Miles, millones De mensajes posibles Y eso se sabe Que es una de las búsquedas secretas Que tuvieron los rabinos cabalistas Durante muchísimo tiempo A base de distintos métodos Como era la La gematría por ejemplo El notaricón Distintos métodos Para intentar Intercalar O intercambiar También palabras Y buscar Sentidos O mensajes Ocultos Que en una primera lectura No se podían detectar O determinar Se sabe que también Isaac Newton Buscó este código secreto En el siglo XVII Y no lo encontró También por lo mismo Porque le faltaba La herramienta fundamental Que era la informática Que era un ordenador Algo Que el rabino checo Luis Mandel Es el que Hace medio siglo Empezó a utilizar Y bueno Pues tomó El texto original hebreo En principio Trabajó con el Génesis Eliminando Los signos de puntuación Y juntando Todas las letras En una línea enorme Que le salían Unos 78.000 caracteres Si hablamos Solo del Génesis Y ahí Descubrió Hanonadado Que se podrían hallar Mensajes secretos Uno de los casos Es el que acaba de decir Que cada 50 palabras Se formaba claramente La palabra Tora El nombre que reciben Los 5 primeros libros De la Biblia Es decir Que cada 50 caracteres Del Antiguo Testamento Se encontraban Las letras que formaban Esa palabra Tora Bastante significativo Porque había que eludir La casualidad O el azar Entonces llegó un tipo Cogió su matintos Y empezó a desencriptar Bueno El que lo hizo Fue un matemático Israelí Llamado Drone Whitson Que estaba de acuerdo Con el que he citado Con Benjamin Gosten Que era arquitecto inglés Miembro de la Garden Suburbe Vamos La sinagoga de Hashtip En el gran suburbio de Londres Y que fue el que le donó El ordenador Para que empezara a hacer Algunas pruebas A finales de los 80 Y primeros de los 90 Con respecto A la estructura Que podía tener El código de la Biblia Pero A diferencia de mantener Un sistema lineal Lo que hizo es que Mantuvo un sistema De sopa de letras infinita Bueno El ejemplo Que hicieron Whitson Y sus ayudantes Que además fue publicado Fue publicado En el Boletín Norteamericano De Ciencias Estadísticas En agosto de 1995 Y que Funtes Que pretendía encontrar En el libro de Génesis Alguna referencia A los más de 30 Rabinos Postalmúdicos Empezando con Ibn Israel Magdabá De Praga Hasta el Balzen Tov Es decir 30 Rabinos Muy conocidos Dentro de lo que era El mundo De los estudios Bíblicos Entre los judíos Bueno Fue asombroso Fue asombroso Porque todos Aparecían Relacionados Con algún elemento Propio de su vida Bien la ciudad de nacimiento Bien los ambos De su estudio Whitsun Que al entonces Mantenía todavía Algunas dudas Sobre algo Que le empezaba A dejar ya boquiabierto Se le ocurrió hacer Una cosa Que en aquel entonces De Hablando En 1995 Estaba muy de moda Y es que decidió Utilizar la palabra AIDS Sida En inglés Para ver Con que entorno Aparecía cruzado Las palabras Que cruzaban AIDS Son Y es verdad Virus Y VH Que es inmunidad Aniquilar Y monos Son los primeros Todos sorprendentes Pero que otros misterios Por donde se han picado Jesús Pues poco a poco Poco a poco Gracias a este sistema Que este rabino Que hemos dicho Wismandel Que es el que creó Un poco la técnica Que luego se empezó a llamar Como secuencia De letras Así que distantes Y que tanto Doron Whitsun Como Bueno Eliyahu Rips Empezaron a practicar Y este fue uno De los pequeños errores Y críticas Que le lanzaron A Michael Rosmin Porque En el libro De Rosmin Decía que era Prácticamente Eliyahu Rips El que había creado Este método Cuando no era verdad Anteriormente a él Pues otras personas Se habían puesto ya En la pista De esta secuencia De letras Y distantes Y el matemático Judío Eliyahu Rips Pues era uno más Dentro de este equipo Que sí Que aportó cosas importantes Pero desde luego No se le ha podido atribuir El mérito De esta descodificación Secreta de la Biblia ¿Qué resultados? Bueno Pues aparte de esos Esos primeros hallazgos Sorprendentes Para encontrar el nombre De los 32 Rabinos Más importantes Con sus fechas Respectivas De nacimiento Y de muerte Lo cual También evitaba La casualidad Y fíjate ¿Hasta qué punto? Porque Bueno Solo uno De estos datos Que estuviera codificado Realmente en la Biblia Si fuera así Y estamos hablando De una sopa de letras Pues de 304.805 letras hebreas Que compondría Toda la Torah Todas seguidas Sin signos de puntuación Bueno Pues la posibilidad De que solo uno De estos rabinos Con estos datos Apareciera Realmente codificado Sería de una Entre 62.500 Y aparecieron 32 Y aparecieron 32 Por lo tanto Creo que eso Para cualquier Matemático de estadístico Para cualquier Matemático aficionado A la Lotería La posibilidad Que a una persona Le toque el guarno Y hace es una 60.000 Si claro Lo pongo como ejemplo Y aquí ha aparecido 32 veces Pero relacionado Siempre con algún Elemento Propio del Rabino O sea Tocó 32 veces A la Lotería Efectivamente Pero en solamente La primera investigación El primer toque al azar Eso ya demuestra El nivel Que estaba generando La problemática De la investigación Sobre el Código Secretario de la Biblia Bueno yo supongo Que ahora nuestros amigos De La Rosa de los Vientos De la Palma C Se estarán preguntando Bueno y ¿Qué tipo de profecías? ¿Qué tipo de vaticines Han sacado? Bueno vamos a ver Para Antes de hablar de esto Yo creo que conviene También que hagamos Una especie de composición De lugar Que es importante Hemos hablado De una gran sopa De letras de letras de letras de letras de letras hebreas Que serían las que componen estos cinco libros Y que como he dicho antes serían 304.000 caracteres o letras hebreas O sea que ya estamos hablando de una sopa de letras gigantescas para que estas coincidencias sean significativas y estén demostrando realmente que el mensaje que está dando es real y no es una mera casualidad al lado de la palabra que uno busca porque además hay ya un programa informático que se puede adquirir hace dos años estaba por 10.000 pesos entonces me imagino que ahora ya estará más barato que cualquiera puede comprar e instalar en su ordenador con un pequeño defecto y es que para que sea auténtico tiene que ser en hebreo entonces hay que saber algo en hebreo para poder empezar a codificar y descodificar los mensajes pero bueno, para que el mensaje realmente tenga cierta significación la palabra clave que tú buscas tiene que estar cruzada o tiene que estar relacionada bien por encima, bien por debajo, bien al lado con las otras palabras que están definiendo esto por ejemplo una de las ocasiones aparece verticalmente el verbo morir y abajo de esta palabra aparece una palabra muy significativa que es presidente Kennedy con lo cual ya se estaba bueno, pues poniéndolo en la pista que el presidente Kennedy estaba hablando de John Ficea iba a morir, iba a venir asesinado pero cuando se buscó más combinaciones o más datos que pudieran ampliar esta información oblicuamente aparece un nombre y es Dallas la ciudad donde fue asesinado es decir, que poco a poco van apareciendo cosillas curiosas porque lo mismo que ocurre con Kennedy también ocurre con los asesinatos de Anuar el-Sadat de Robert Kennedy y de Isaac Rabin donde aparecen las palabras asesino que asesinará cruzadas con el nombre de Rabin que ese es el caso más interesante porque fue el que despertó ya una alarma muy seria en Israel y en todo el mundo y que Dresden recoge muy bien su obra porque en el caso de Rabin a diferencia de los que hemos comentado hasta ahora fue conocido con anterioridad aún es más fue informado y el gobierno israelí sabía perfectamente que los investigadores que lideraban bueno, en concreto tanto Dronwitzum como Jeffrey Cohen habían llegado a la conclusión de que Rabin aparecía cruzado con una palabra que podía indicar ellos nunca pensaron que podía ser un judío pero sí al menos que podía sufrir un atentado bueno, Rabin lo supo y no hizo nada lo que pasa que es que todo el mundo sabe que ocurrió hay una ligera discusión ahí porque el caso Rabin ya fue tan serio que motivó algunas polémicas en el sentido de decir que tal vez la interpretación de las letras que forman las palabras depende mucho de la traducción que se le quiera dar porque a veces en orden inverso o en orden diferente hacia arriba o hacia abajo hacia izquierda hay que reconocer que es una especie recordado en una especie de letra gigante podrían dar sentido a frases no tan exactamente parecidas a las que a veces se ha hecho o se ha querido hacer no obstante voy a poner un ejemplo porque claro los israelíes básicamente se centraron en lo que era su entorno en lo que ellos les preocupara hay una secuencia de 248 letras que empieza por una palabra de un pasaje de la Biblia como voy a decir ahora cuál es que en intervalos de 76 y 312 daba un año que era 1989 cada 312 letras coincidía una fecha 3 de junio y siempre un año 1989 bueno las letras daban al revés la lectura de una palabra que era K-H-O-M-E-I-N-I eso es Jomeini bueno cruzado aparecían 3 de junio y en 1989 Irán es la fecha de su muerte de lugar entonces es decir a partir de datos de este tipo que son la versión aterrador porque es que te quedas y dices pero bueno pues empezó una investigación mucho más seria en relación a lo que podía ser el destino de Israel y ahí es donde de verdad se ha levantado una polémica que todavía no está cerrada porque algunos de los vaticinios que probablemente parecen estar indicados no se han cumplido o falta tiempo para cumplirlos porque no es posible siempre cruzarlo con fechas eso le hizo pensar a algunos investigadores lo que ha dicho Jesús al principio es como si el texto fuera mutable pero es que eso es imposible porque los textos no pueden mudar dado que el orden secuencial de las letras ya lo tenemos pero es como si fuera capaz de adaptarse bien en línea oblicua o bien hacia atrás o bien al revés en función de hechos diferentes es como si hubiera estado abierto a una pluralidad infinita de posibilidades que van cambiando según como el hecho se produce pues sería el engranaje más complejo jamás concebido para mí sí para mí de ser cierto solo una pequeña parte ya no digo la totalidad porque entonces nos encontraríamos con el libro más extraordinario de toda la historia pero solo aunque sea cierta una pequeña parte de estas investigaciones que han llevado a cabo bastantes personas y ojo estamos hablando de matemáticos de informáticos no estamos hablando de parapsicólogos ni de gente afín al ocultismo lo verdadero es que después claro por supuesto todo el mundo arrima su sardina a la ascoa del código secreto e intentan ya buscar interpretaciones que a ellos les conviene pero lo que estamos aquí diciendo ni más ni menos por eso me parece un libro fascinante es la posibilidad de que una inteligencia hace al menos tres mil años digo por lo menos codificara el texto de la biblia para dejar encriptado unos cuantos mensajes y ojo y aquí lo importante que solo podrían ser conocidos en la segunda parte del siglo XX es decir cuando la informática estuviera desarrollada y eso se ha ido comprobando punto por punto es verdad que hay acontecimientos pasados que se puede decir hombre que el término aeroplano aparece cruzado con los hermanos Wright o que Edison aparece cruzado con las palabras electricidad de bombilla son cosas que han pasado y se puede como forzar el mensaje pero no es así porque siempre que aparecen cruzados o aparecen muy cerca de la palabra clave nos está indicando algún acontecimiento muy determinante con el término que estamos buscando bien sea con Wright sea con Edison sea con Hitler donde aparece cruzado asesino nazi etcétera etcétera la casualidad es tan improbable en este caso que desde luego tenemos que quitarlos el sombrero y decir quién está detrás de este código secreto de la Biblia o sea que al final Carlos somos figurantes en un destino preconcebido claro eso es lo que algunos investigadores como un rabino inglés como Jeff y Cohen se resisten a aceptar de hecho Cohen que es uno de los grandes enemigos del uso que se le está dando al código secreto de la Biblia ya ha llegado a decir tiene algo de razón que el gran peligro que esto oculta es que manos no adecuadas podría llevar a los jóvenes israelíes a un fundamentalismo extremo hay que tener en cuenta que en algunos de los elementos la búsqueda se está orientando de manera ideológica pero en busca andar a la FAP como locos claro lo que quiero decir es un ejemplo muy bueno efectivamente los investigadores tienen la tendencia a buscar lo que más les preocupa luego Jesús sé que va a poner un ejemplo aterrador de verdad pero yo voy a poner uno de los más divertidos es que por ejemplo un grupo médico hizo un análisis en el Génesis 43-34 donde narraba un incidente de Benjamín y bueno a partir de ahí pudieron cruzarlo para diagnosticar la enfermedad que mató al hijo de Jacob porque se cruzaba con la palabra diabetes bueno pues cosas tan originales ingeniosas como esta están perfectamente abiertas a que cualquier investigador que tenga un sistema informático accesible que tenga un mínimo de conocimiento bueno mínimo algo más que un mínimo de conocimiento de la Biblia y del Hebreo pueda llegar a hacer búsquedas que cuando las interpretas es cuando pueden dar lugar o bien a pensamientos de tipo fundamentalista o bien a criterios políticos que a veces convendría alejar estaba pensando ahora en una investigación que se hizo sobre como tenían que ser las fronteras fruturas de Israel basado en un paraje en concreto del Génesis en el capítulo 15 donde Abraham le dice bueno ya le dice Abraham cuál será la tierra que le dará entonces estas cosas son evidentemente peligrosas no tanto por lo que pueda contener sino por qué le queremos preguntar bueno pues evidentemente nos podemos encontrar nos podemos encontrar ante uno de los descubrimientos más sorprendentes y más reveladores del siglo XX ¿verdad Jesús? yo creo que sí sin duda alguna y a ver qué pasa con el 21 que no vas en el país claro fíjate que estamos hablando pues de una especie de juego de juego fascinante y de juego peligroso y produzco palabra y veo de fin si aparece descrito el pasado con tanta fiabilidad también aparecerá el futuro y esto los agoreros ya sabes que se apuntan al carro ya han dicho pues vamos a meter ahí palabrillas claves a ver qué pasa y por ejemplo vamos a meter la palabra holocausto holocausto o vamos a meter farmagedón a ver qué pasa porque algo tiene que pasar algo le tiene que cruzar y ahí podemos determinar realmente si va a haber un fin del mundo y claro eso se ha hecho cómo no tenemos ahí un documento extraordinario porque nos permite millones de combinaciones y se ha ocurrido pues que cuando se ha metido este tipo de palabras aparecen dos años dos años inquietantes que es el 2000 y el 2006 el 2000 ya ha pasado y estamos hablando de dos años que le cruzan estas palabras guerra mundial y holocausto atómico como 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 el 2000 es que es curioso de todas formas me adelanto a decir y eso también lo comenta Michael Dronin en su libro que digan lo que digan todas estas combinaciones posibles de letras o los cruces de palabras realmente el futuro siempre puede ser cambiado esta es una premisa que no hay que perder de vista y cuando se barajan estos datos el primer año que es el 2000 aparece en dos ocasiones pero el que más posibilidades matemáticas tiene de que sea cierto es el 2006 ¿por qué? porque además de aparecer con más frecuencia el 2006 en el 2006 por supuesto dentro de la cronología judía que sería el 5700 o si algo bueno pues ¿qué le pasa? al 2006 según el código escrito de la biblia pues que queda cruzado con la palabra holocausto atómico y lo que está indicando bueno y aparte y Armagedón es otra de las palabras que no cruza pero que está cercano al 2006 claro los datos son vagos se puede interpretar de muchas maneras lo que si nos están advirtiendo es que si en el 2000 ya pasó una de las crisis además es una de las crisis muy significativa porque aquí hay mucha gente que lo apunta como un fracaso del código escrito de la biblia y es que decía que Dejamín Netanyahu va a morir asesinado y que cuando muriera asesinado se iba a producir una especie de oleada bélica en Oriente Medio que iba a provocar o a desencadenar pues el holocausto final Netanyahu no murió no murió cuando era primer ministro curiosamente parece que se quiere presentar a las elecciones y a lo mejor el código secreto estaba aplazando pues este acontecimiento no lo sé no lo vamos a adelantar tampoco nosotros pero Netanyahu lo ponía como uno de los elementos primordiales para que algo se desencadenara y que si en el 2000 y esto parece que se puede deducir del código secreto de la Biblia no se atajaban los conflictos tan importantes que hay entre los palestinos y los judíos eso si podría ser el principio del fin que podría desencadenar una especie de guerra sin precedentes en el 2006 donde estarían implicados no solo Palestina e Israel sino también Rusia China y Estados Unidos bueno bueno Jesús me voy a desenganchar de Carlos Canales porque estoy ojiplático con lo que acabas de revelarnos todo esto aparece en el pequeño código secreto de la Biblia pequeño pero por lo que nos contáis es un libro que se puede ampliar 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 puedes introducir cualquier concepto y te da sus links hasta el infinito claro por aquí hemos hablado de dos fechas pero aparecen más hay más fechas el código hemos hablado del 2000 del 2006 del 2006 y habla de otras fechas y otras posibilidades en concreto de los años 2010 y 2012 también aparecen junto a palabras inquietantes en concreto a cometa tanto el 2010 como el 2012 y las palabras días de horror atraviesan el año 2010 y justo debajo se puede leer oscuridad y tinieblas atravesando en concreto el término cometa claro que nos puede indicar este mensaje pues es fácil la interpretación la posible interpretación realmente el texto oculta entre líneas pues una posible colisión de un cometa con la tierra en el año 2012 curioso lo del 2012 porque ya lo hemos dicho alguna vez pero una de los mayas claro es que es el año del fin del mundo para las profecías mayas y ahí bueno pues parece que comenta o prefigura o vaticina una catástrofe en este año en concreto pero claro el texto en líneas superiores aparece en otras palabras inquietantes hemos dicho oscuridad tinieblas que cruzan el término cometa pero por encima aparece estas dos palabras tierra calcinada en fin son comentarios ya digo que no tienen mayor importancia que la que le queramos dar por lo que acabo de decir porque el futuro siempre puede ser cambiado y por lo que lo que nos está revelando el código secreto si es cierto son las múltiples posibilidades que le pueda acontecer a nuestra humanidad en definitiva todo puede ocurrir todo se puede prevenir porque todos los futuros posibles están contenidos en este código la cuestión es que nosotros la humanidad debemos estar a la altura de las circunstancias y escoger el más óptimo si pero por si acaso Carlos lo que nos interesa saber es si hay alguna fecha más allá del 2012 si por ejemplo estaba viendo la misma y para que si pero hay alguien más ya estaba recordando ese tipo si aparecen fechas constantemente el problema es que es muy difícil vamos a ver el cálculo está hecho en función de cruces de palabras que no necesariamente tienen un significado por sí mismas sino que hay que vincularlas con contexto estaba pensando por ejemplo que el año 2113 estaba codificado entre el Deuteronomio 29-24 y el 33-14 dice literalmente desolada vacía despoblada cruzada con gran terror fuego terremoto en el 2113 pero claro no hay contexto no hay nada alrededor de las palabras que cruzan entonces con esto este ejemplo le pongo porque la búsqueda la búsqueda numérica de años se dejó hacer por esto precisamente porque por encima de los años en los que vivimos no tiene ningún sentido dado que no se captaba cuál puede ser el significado por ejemplo alguien decidió meter la palabra Ramala bien conocida ahora mismo bueno Ramala aparece cruzada en números 32-25 atravesando el holocausto autómico números 29-9 y con el texto oculto diría de manera compleja decidiramos la línea Ramala cumplió una profecía pero cuál es decir el problema que se encuentra en los análisis que se han hecho al futuro es que no entendemos el contexto en el cual está expresada la palabra en cierto modo aunque es algo más limpio es algo parecido a lo que ocurre con todas las profecías del corte clásico no se sabe nunca cómo se puede interpretar con un contexto claro si no das un dato muy obvio por ejemplo Saram aparece cruzado con golfo guerra está muy claro es bastante evidente sin embargo hay otros que exigen algún tipo de mecánica numérica clásica de los investigadores de la biblia que no está al alcance de todo el mundo por ejemplo Arafat aparece en Deuteronomio 9-6 debajo de la palabra el fin de los días pero vuelve a aparecer también de nuevo en Deuteronomio 19-10 y en números 28-9 junto a una forma que no expresa nada en sí mismo que es simplemente una aproximación de fechas antes del término bueno ¿de qué término? antes del término y el fin de los días bueno y en cuanto a nombres españoles yo no sé si preguntar esto pero ¿se sabe algo? bueno de la investigación esta que hizo Michael Drozny pues poco podemos reducir ahí porque él se basa más en acontecimientos internacionales ¿qué importamos nosotros? efectivamente lo que sí está claro ¿hace falta entonces un matemático o un informático español que se dedica a esto? que se dedica a esto que tenga ese programa informático y que sepa hebreo claro porque está lo importante está codificado en el texto en texto hebreo no en griego porque sabes que gran parte de la biblia también está escrita en griego sino en hebreo por esa razón que yo le dije antes porque es considerado uno de los idiomas sagrados y uno de esos idiomas que bien interpretado y bien leído pues es el que tiene códigos secretos para analizar en detalle que hay connotaciones españolas evidentemente porque según eso incluso nosotros nuestros nombres incluso el programa la rosa de los vientos también estaría ahí porque ahí contendría todos los presentes y todos los futuros posibles lo único es saber buscar saber interpretar y saber deducir que esos acontecimientos nos están llevando a uno de los posibles fines por eso digo que no nos está diciendo nada y nos está diciendo todo bueno pues ya lo saben los amigos de la rosa de los vientos podemos estar en el código secreto de la biblia solo hace falta un informático matemático español que sepa hebreo y que se atreva a traducir o a desinfectar luego hay una cosa muy curiosa y es que hay palabras que parecen especialmente tozudas dentro del código que es lo que realmente a mí y ahora ya hablo a título personal más me ha preocupado es decir yo realmente después de ver la opinión de Jeffrey Cohen que es uno de los grandes escépticos de la utilidad del código de la biblia y es un rabino prestigioso pues bueno realmente cuando lo ves pues te hace dudar y dices bueno puede tener razón realmente quizás aparecen cosas con palabras a las cuales siempre puede sacar algún sentido es difícil por lo que ha hecho Jesús antes por la posibilidad numérica de las coincidencias pero voy a poner un ejemplo de lo que ellos llaman la tozudea de los números Libia aparece en tres ocasiones la primera junto a lo costo atómico atravesándolo la segunda de nuevo junto a lo costo atómico cruzándolo y la tercera de nuevo junto a lo costo atómico a la derecha misma línea todas en Éxodo 34 6-7 y dices bueno ¿por qué? hay cosas que sé que es los palabras de los brazos claro pero es que a alguien se le ocurría añadirle una palabra a Libia entonces dijeron ¿qué palabra? y dice bueno dada la situación añade artillería y pusieron artillería Libia Éxodo 21-22 números 1-38 la salía tal como aparece descrita hombre algo sin expectativo que yo creo que también hay que decir porque muchos oyentes se lo estarán cuestionando de hombre estamos hablando de la Biblia pero ¿qué pasaría si cogiéramos cualquier otro libro en hebreo y queramos el mismo sistema ¿no? esta secuencia de letras la pusiéramos ahí como una sopa gigantesca quitáramos signos de puntuación es decir el mismo mecanismo que se ha utilizado para descifrar este código ocurriría lo mismo porque claro ahí estamos hablando también de miles de cientos de miles de combinaciones y es que se ha hecho también porque estamos hablando de un juego informático creado por al azar realmente se puede encontrar secuencias perfectas con cruces significativos de palabras y se hizo con una novela pues importante bastante significativa también que era Guerra y Par de Tolstoy ¿no? y se intentó encontrar utilizando ya algún sistema ocultando todas las letras se intentó encontrar códigos secretos pero el equipo de Whitton y Rips comprobó que eran secuencias de letras o códigos fortuitos ya que las letras aparecían muy separadas entre sí y los valores significativos que podían encontrar cuando te creaban palabras claves como podía ser Segunda Guerra Mundial o Hitler o Einstein o lo que fuera pues sí obedecían a la casualidad por la poca frecuencia que se daba y aparte porque después no venía complementada con otro tipo de mensajes cruzados oblicuos o por encima o por debajo o sea que no hay otro ejemplo no hay otro ejemplo ya digo porque se han hecho otros comparativos con Guerra y Par con otras obras conocidas ahí sí que forma parte de la casualidad y cuando estos dos matemáticos dijeron que hay no se podría decir que existe esa especie de inteligencia que subyace en todo el texto de la Torá o del Pentateuco pues sus razones tendrían sólo será con los cinco primeros libros de la Biblia Luego además es muy difícil buscar porque por ejemplo una de las cosas que más costó es el intentar encontrar códigos no secuenciales es decir que no fuera una secuencia directa o que fueran secuenciales pero situados a enorme distancia por ejemplo la palabra irosima y se tardó mucho en descubrir está codificada en una secuencia equidistante de 1945 letras por ejemplo es un libro curiosísimo pero es absolutamente fascinante muchos pensarán que es que las letras van seguidas y no es así es decir hay veces toda la letra bueno ya pusimos el ejemplo antes de la Torá que van cada 50 letras ¿verdad? a veces aparece cada secuencia imagínate cada 1200 palabras aparece una letra cada 1200 palabras otra letra que todo junto da un mensaje o da una palabra o la interpretación es a veces completa ¿dónde está la casualidad? lo que he contado lo que he contado es real fijaros que he dicho 1945 es una fecha cristiana sin embargo holocausto atómico aparecía junto al número 5705 que es en 1945 hebreo es decir es distinto bueno pues son esos datos tan sorprendentes que nos han dejado a todos un poco atónitos ¿verdad? siempre que hacemos este programa no dejamos de estremecernos ¿verdad Jesús? siempre ocurre lo mismo yo creo que sí el hecho de tener ese instrumento esa herramienta esa arma casi sin juego a nuestra disposición pues por un lado te da muchas esperanzas y muchas ilusiones y muchas expectativas pero también crea cierto pavor crea pues esa cierta inquietud de que pueda estar ahí todo nuestro futuro codificado de alguna manera pero desde luego bienvenidos a nuestros descubrimientos si es así nos da muchísima luz no solo con los acontecimientos que nos esperan por presenciar en el siglo XXI sino que nos da mucha luz sobre quién fue el autor real de la Biblia o quiénes o quiénes para los que voy a pasar un ratito de miedo voy a leer lo que a mí me impresionó más del libro de Drosning que me pareció increíble muchos oyentes recordarán que el mayor atentado terrorista en la historia de los Estados Unidos se produjo el 19 de abril de 1995 cuando a los 9 de la mañana Timothy McVeigh hizo explotar un camión bueno una bomba en un edificio federal en Oklahoma bueno una vez que fue identificado un estudioso judío norteamericano descubrió que literalmente aparecía de la siguiente forma Oklahoma alineado a la derecha con terrible muerte pavorosa cruzado con habrá terror a la izquierda del edificio Murrah a la derecha de desolados aniquilados bajo muerte junto a muertos despedazados la conclusión de la lectura literal es su nombre es Timothy McVeigh día 19 en la 9 hora por la mañana emboscoso prendió terror a dos años de la muerte de Cores pero es que David Cores es el que murió en el rancho de Hueico es tan aterrador eso cuando yo vi las fotografías del ordenador marcando los cruces dicen bueno esto no puede ser verdad esto es un gran cualquier cosa que alguien se pueda imaginar yo supongo que muchos amigos van a arrasar nuestra centralita esta noche diciendo donde podemos encontrar el código secreto de la Biblia bueno pues yo creo que merece la pena que lo contemos ¿verdad? es la editorial Planeta es el código sobre todo de la Biblia de la editorial Planeta y el autor es Michael Rodney Michael Rodney bueno pues ahí está por si queréis saber algo más código secreto de la Biblia esta noche en nuestro monográfico es tan a cero con los aterrados Jesús Callejo y Carlos Canales quería comentar para acabar lo que dijo Arsuz de Klerk a verlo dijo esto es exactamente igual que el monolito de 2001 una misma un salto evolutivo a saber bueno pues hasta aquí los monográficos zona cero yo por cierto ya he estado desencriptando porque yo soy matemático e informático como todos sabéis y efectivamente en el año 2006 aquí estaremos los tres para contarlo claro evidente